Es un placer saludarlos de nuevo, presten mucha atención porque desde mañana viernes 11 de agosto habrá cierres viales en los alrededores de La Macarena para los preparativos de la visita de Papo Francisco. Hasta el 30 de agosto el cierre será parcial en la calzada oriental de la autopista sur para mejorar las zonas verdes y la calzada aledana a La Macarena. Pero desde el 31 de agosto y atentos y hasta el 5 de septiembre el cierre será total desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. En este tiempo se va a trabajar para mejorar el acceso vial a La Macarena por la autopista sur. El 9 de septiembre ese centro de espectáculo será el escenario del encuentro entre el Papa Francisco y los religiosos del departamento. Más noticias en el siguiente panorama informativo. El Ministerio de Salud dio a conocer el ranking de las mejores EPS del país. Sura encabeza la lista, la siguen Sanitas, Alian Salud y la nueva EPS. Las peor calificadas fueron con Fenalcoballe, Cruz Blanca y la desaparecida Café Salud. El ranking se elabora basándose en la satisfacción que expresan los usuarios. Hasta el 8 de septiembre se aplazó la lectura del fallo en el proceso contra la exdiputada Ángela María Cano por estafa agravada. En la audiencia los abogados defensores pidieron que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria por ser considerada madre cabeza de hogar. La juez reveló que la pena mínima que deberán cumplir los procesados es de 110 meses de prisión. Las secretarías de educación y movilidad se unieron para contrarrestar la alta mortalidad en la ciudad. 160 profesores de instituciones educativas implementarán actividades pedagógicas en las aulas para que los menores adopten en las vías comportamientos seguros que puedan salvar vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!